666, sí, el famoso número del diablo. Es el diablo un concepto que aterra a muchos y es al pedo. Porque en realidad te lo pusieron como un motor de que tengas miedo porque no hay un mejor sistema de dominación que el miedo. Entonces vos le tenés miedo a qué? A la materialización profunda, al placer, a encarnar, porque todo lo que tiene que ver con la sexualidad y el placer tiene que ver con tu estado de encarnación. Si nunca terminas de encarnar, nunca vas a estar satisfecho y si nunca estás satisfecho, vas a ser un excelente consumidor y una excelente oveja del rebaño porque no vas a saber para dónde ir y vas a buscar a quién te guíe. ¿Y quién te va a guiar? El que sí lo hizo. ¿Sí? Entonces, el diablo es un concepto inventado. Lo bueno y lo malo se fue, lo lamento, sí. No, el mal le hiciste, yo lo vi y demás. No, no es así, lo podemos conversar. De hecho, en las ovejas negras lo estoy enseñando y están vivenciando y realizando estos conceptos paradigmáticos. Pero, ¿qué te traigo hoy? ¿Por qué el 666? Mira, el 6 es el número perfecto en matemáticas. Sí, la suma de sus divisores da 6. 3 más 2 más 1, que es 3. Vos podés hacer 6 dividido 3 y da resto 0. 6 dividido 2 y 6 dividido 1. Todo el número es divisible por el número 1, por supuesto. Ahora, esto significa que en el mundo material tiene una connotación perfecta. Estoy mezclando. Matemáticas, geometría, sagrada y numerología. Es el estado antes de la perfección del 7, que es el vínculo entre lo material y lo espiritual. Pero el 6 es el estado perfecto en mayor vibración de la materia. Entonces, se tomó como algo malo. La materia es malo. Ay, querer cosas que te hagan sentir placer es malo. Claro, entonces no terminás nunca de encarnar, nunca entras en el envase, nunca estás satisfecho, satisfecha, y vas buscando, buscando como un ion reactivo, como decimos en química. Ahora, ¿sabías que el carbono, sí? Es el número, el número atómico del carbono es 6. ¿Y qué es el carbono? El constituyente principal de la vida orgánica en la Tierra, ¿sí? Entonces, pará, pará. Me está diciendo, digamos, imprimimos en nuestro inconsciente que la materia, el estado vital, el elemento que nos conforma para ser orgánicos, es malo. Entonces, ahí siempre vas a estar en incoherencia, siempre vas a estar en corto cincuinto, porque te lo imprimieron en el subconsciente, más allá del espacio-tiempo, y te están gestionando desde ahí, y por eso nunca desbloqueás. Sácate los paradigmas falsos, ¿cómo? Aprendiendo, pero aprendiendo desde otra visión. Venite a las ovejas negras, anda a estudiar donde quieras, pero ahí es abrirte la cabeza y utilizar este conocimiento para ver si no estás en un estado de dominación y domesticación profundo.